Venezuela vive nuevos episodios de tensión. Tras el golpe al Parlamento perpetrado el pasado 5 de enero, la oposición llama nuevamente a la ciudadanía a las calles. Desde Caracas, Venezuela, Norisa Argote nos tiene los detalles. Desde el pasado 5 de enero, Venezuela ha vivido días de nueva tensión y disputa entre ambos factores políticos. Desde el asalto al Parlamento con la veña del madurismo, la oposición ha luchado por reclamar su derecho sobre el único poder legítimo que queda en Venezuela. Para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, las elecciones no deben darse con el madurismo en el poder. Por ello, no descartan la presión internacional y social como mecanismos para restaurar la democracia. Esta dictadura no cree en procesos electorales. Esta dictadura no cree en las elecciones. Esta dictadura utilizó la democracia para llegar al poder y después acabar con la democracia. El comisionado presidencial para los derechos humanos designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, ha dicho que lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde hace tiempo es una violación sistemática de los derechos humanos. En particular, el asedio, exilio y encarcelamiento de los diputados como Gilbert Caro y Roberto Marrero. Se refirió también a la visita de la Comisión Interamericana en febrero para constatar el estado de los derechos humanos en Venezuela. Coordinemos una agenda de trabajo no solamente con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, con los medios de comunicación social, con las iglesias, con las academias, con los diputados. Mientras tanto, para el analista político Eduardo Valero, el momentum político es propicio para realizar estos llamados a nuevas acciones de calle. De igual forma, estimó que el golpe a la Asamblea Nacional por parte del madurismo ha sido una torpeza política. Porque la reacción internacional ha sido totalmente negativa, creo yo que pudiese ser que los rusos le metieron ahí una especie de empujón. Las opiniones se encuentran divididas entre quienes apoyan nuevas movilizaciones y quienes no. La oposición espera ganar terreno en esta lucha de poderes, mientras el régimen llama a ejercicios militares y se radicaliza en su apoyo a países como Irán. Le dimos un año de oportunidades donde tuvo mucho chance de sacar a la tiranidad del poder y no lo logró. Cuando está ese conflicto ahorita en la Asamblea, ¿en quién cree uno? Tengo 48 años y ya dejo de asistir a la calle. Me parece que es un acto totalmente irrelevante. La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó vuelve a llamar a concentraciones ciudadanas y a acompañarles el próximo martes a la Asamblea Nacional. Pero el gran reto para estos opositores venezolanos será ver si todavía cuentan con el respaldo de los ciudadanos y con el músculo para llamar a estas multitudinarias concentraciones de calle. En un clima político tenso, violaciones a derechos humanos y una profunda crisis social. Desde Caracas, Venezuela, Nori Sargot, Televisión Martí.